Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Los bomberos del barrio, el municipal en Santiago de Cali, para contarles que hay mujeres bomberos o bomberas, mujeres que cuando hay un incendio llegan como cualquiera de los que son varones y también están en los bomberos a apagar los incendios. Los bomberos cogen las mangueras y hasta conducen las máquinas de bomberos. Clara Inés Izquierdo, quien está conmigo en este momento, es una mujer bombero en Cali. Clara Inés, ¿cómo está? Bienvenida a Colombia se levanta. ¿Por qué eligió ser bombero? Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Elegí ser bombero porque para mí lo osado y lo fuera de serie es un privilegio pertenecer al cuerpo de bomberos voluntarios de Cali. Pero usted dice lo osado, o sea, que a usted le gustan las cosas que generan mucha adrenalina entonces. Sí señor, me encantan los trabajos fuera de lo común. Para ser bombero hay que tener mucha adrenalina, que le guste. Tener templanza, tener nervios de acero. Sí señor, sí señor. Porque cuando hay un incendio hay que arriesgarse en las llamas. Sí señor, y ante todo pues tener ese amor de servir a la comunidad cuando lo necesita. ¿Cuántos años hace que usted es una mujer bombero? 12 años. 12 años. Y tiene esposo y sus hijos, ¿qué dicen de la mamá bombero? Sí señor, tengo mi esposo y mis dos hijos. Mi hijo mayor también es bombero. Me siento orgullosa de que él sea bombero, al igual él también se siente orgullosa de su mamá bombero. ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil que le ha tocado como bombero aquí en Cali en todo este tiempo que lleva? Pues en el tiempo que yo llevo aquí en la institución, la emergencia que me ha parecido más dura ha sido el incendio de almacenar. ¿Y le tocó allá con manguera y todo? Sí señor, yo aquí en la institución me desempeño como maquinista. Siempre, desde que yo ingresé a la institución, mis funciones han sido maquinista. Bueno, esta dama maneja, conduce, es maquinista de este carro de bomberos que tenemos atrás de nosotros, que ahora se los vamos a mostrar, porque ella nos va a enseñar más adelante cómo funciona un carro de bomberos, qué tiene. ¿Le parece? ¿Nos va a contar eso? Porque imagino, yo le veo que tiene un montón de agujitas y cosas por aquí atrás. Sí señor, claro, con mucho gusto, lo que usted necesite saber, estoy para atenderlo. Entonces, ella es una mujer bombero y ya saben que hay mujeres bomberos en Cali. Esta es una salida de 250 galones de agua, aquí cuando llegamos a una emergencia, esta es la parte donde conectamos una manguera para dar el paso de agua para que los bomberos puedan trabajar. Esta es la manguera del paso de agua, del tanque a la bomba, esta es la descarga, esta palanca yo la tengo que accionar para poder que por aquí me salga el agua. Por aquí, en esta es donde aprovisionamos, cuando ya en una emergencia hemos gastado el agua, entonces por esta entrada de 250 galones de agua es donde aprovisionamos el tanque de la máquina. Estas maniguetas son, este es el que me da refrigeración del motor y este es el que me refrigera la bomba y todas estas maniguetas son las que nos dan salida a las mangueras para poder tener a nuestros bomberos aprovisionados de agua. Estas manómetros son las que nos indican la presión del agua, que significa que cuando yo le coloco agua a una manguera para tener el bombero aprovisionado de agua, para que pueda trabajar en un incendio, entonces aquí me indica la presión que yo le coloco para que de esa misma forma la presión que yo le coloco son los galones de agua que le van a dar en la manguera a nuestros bomberos para que puedan trabajar en un incendio. ¿Qué es la quijada de la vida? Esta herramienta es la que nos permite para nosotros poder liberar a un paciente cuando ha quedado atrapado en un carro, en los accidentes de tránsito, esto es lo que nos permite que nosotros podamos liberar a una persona cuando ha quedado atrapada. Este es el ventilador extractor, este es el que nos permite cuando ingresamos a un incendio y que el sitio está completamente lleno de humo, con este ventilador es que nosotros trabajamos para poder que el humo salga del sitio y nos permita tener una mejor visibilidad. Esta es una escalera de dos cuerpos, nos permite una altura de 24 metros, esta escalera también la utilizamos más que todo cuando nos llaman para que prestemos el servicio porque una persona se le cerró la puerta y se quedó el niño encerrado o la persona se quedó por fuera, entonces esta escalera es la que nos permite ingresar para hacer una apertura de puerta. En esta parte es donde tenemos nuestras camillas para atender los accidentes de tránsito porque nosotros los bomberos no solamente atendemos incendios, ¿no? Nosotros estamos prestos a cualquier llamado, a cualquier emergencia, atendemos accidentes de tránsito, auxilio a persona enferma, auxilio a herido, rescates animales, rescates a los animales cuando se van a los canales de aguas, cuando el gatito se subió a un árbol y no se puede bajar, nosotros atendemos inundaciones, atendemos rescates vehiculares, ya entonces nosotros estamos prestos a cualquier llamado que nos haga la comunidad para brindarles nuestros servicios. Estos son los implementos por los cuales nosotros tenemos todas nuestras máquinas, cargamos todo, todo lo que con estas son, estas son nuestras herramientas de trabajo a diario, esto es lo que utilizamos. Nosotros pues por hábito tenemos que mantener nuestras, todas nuestras máquinas, las gavetas las debemos de tener bajo llave porque últimamente sentimos que cuando llegamos a una emergencia las personas no tienen ese respeto por los bomberos que vamos a prestarles un servicio a salvaguardar sus bienes y entonces en muchas ocasiones emergencias donde hemos llegado, mientras que nosotros los bomberos nos ocupamos de atender la emergencia, de ayudar a las personas, los dueños de lo ajeno han venido, nos han abierto las gavetas y nos han hurtado nuestros implementos que son nuestras herramientas de trabajo para poder brindar esa ayuda a la comunidad. Ya regresamos. Don Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? Bien, sí, señor. Un poco preocupada por las problemáticas de las basuras en la cuadra, en el barrio. ¿Usted sabe quién nos puede ayudar a gestionar para solucionar esas problemáticas? No, vecina, la verdad que no tengo ni idea de quién nos puede colaborar con ellos. ¿Cómo van sus cosas? Bien, un poco preocupada porque mi niño se salió a la calle y por poco le atropelló un carro. ¿Usted sabe quién nos puede ayudar a solucionar esa problemática? Pues por el momento no, señora. Señora Noemi, ¿usted sabe quién nos puede ayudar a gestionar las problemáticas del barrio? Sí, claro, con la Junta de Acción Comunal. Este 29 de abril son las elecciones de la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo podemos participar? Lo primero que debemos hacer es inscribirnos en el libro de la Junta de Acción Comunal. Es importante que localicemos el libro el cual debe tenerlo la secretaria de la Junta de Acción Comunal. Si la secretaria no está o no hay, el libro lo debe tener el presidente o la Junta Conciliadora. ¿Y yo cómo puedo apoyar? Una de las formas de apoyar este proceso es llevando a mis vecinos a inscribirse en el libro de la Junta. ¿Quiénes pueden votar? Todas las personas mayores de 14 años con tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía pueden participar siempre y cuando estén inscritos en el libro de la Junta de Acción Comunal el día de las elecciones. Y recuerda, ese 29 de abril son las elecciones de la Junta de Acción Comunal. Pero las inscripciones son hasta el 20 de abril. En equipo lo podemos lograr. Lo comunitario es conmigo. Contigo. Con vos. Yo también me voy a escribir en los libros de la Acción Comunal. Por el bien de mi barrio. Yo también quiero mejorar mi barrio. Usted también puede participar. Yo también quiero participar. Yo también voy a participar. Te invito a participar. Muchas veces nos pasan cosas que no elegimos. Pero créeme, es mejor afrontarlas. No se trata de esperar a que te pase para entender. Se trata de voluntad. Y que aún así nos va a hacer vivir. Por nuestros hijos. Por nuestras familias. Afrontar lo que nos pasa requiere valor. Puerta para soportar las puertas cerrándose. Y superarlo aún sin oportunidades. Entender cuando te miran a los ojos. Sin miedo a los rechazos. Sin miedo a las miradas. La agresión contra las mujeres también es conocida. No fue mi elección. Lo que yo elegí fue enfrentarlo a pesar de los rechazos. Y por la voluntad de mi corazón y la fuerza de mi criterio. Puedo tener mi rostro en alto. Mi voluntad es por una vida libre de violencia. Mi voluntad es enseñarte que nada nos hace diferentes. Absolutamente nada. Mi voluntad es que no siga pasando. Mi voluntad es decir que usted puede denunciar eso. Mi voluntad es ayudar desde lo que haga. Mi voluntad es exigir garantías para nuestros derechos. Mi voluntad es que ellas tengan oportunidad. Mi voluntad es no discriminar. La voluntad del gobierno nacional es atender integralmente a que las mujeres víctimas de la violencia. Mi voluntad es que sus familias tengan apoyo también. Mi voluntad es ayudar. Mi voluntad es ayudarles a recuperar su salud. Mi voluntad es que no haya agresión. Mi voluntad es pedir pena para los agresores. Mi voluntad es que legislemos para que no haya disminuidad. Queremos que sepan que estamos con ustedes. Estamos dispuestos a ayudarles. Quiero que todas caminemos tranquilas por las calles. Que vivamos nuestra vida como mujer, como queramos, sin andar por miedo. Colombia se levanta. Una forma diferente de hacer televisión. Bueno, ahora estábamos con Clara Inés, que conduce la máquina de bomberos. Maneja la máquina de bomberos. Es la maquinista. Y ahora estamos con Indira. Indira, ¿cuál es tu apellido? Indira Mosquera. Indira Mosquera. Indira Mosquera es bombero, pero de las que cogen la manguera. De las que se meten a las llamas. De las que rescatan la gente. ¿O me equivoco, Indira? No, no se equivoca. Es una de las funciones que nosotros estamos desempeñando por haber hecho el curso de bombero. Manejar mangueras, entrar a los incendios, rescatar personas, sacar personas atrapadas. Ese es el trabajo. Yo preguntaba que si las mujeres bomberos tienen algunas actividades específicas. O en las emergencias hacen lo mismo que los bomberos hombres. No hay ninguna diferencia. El entrenamiento de nosotros es igual a lo de los hombres. Y en la emergencia no se ve la diferencia. O sea, trabajamos a la par. Muy bien, felicitaciones. Y usted cuando llega a un incendio es capaz de coger a una persona adulta y cargarla. ¿Qué se hace en esos casos? En los entrenamientos nosotros usamos un muñeco que se llama Randy. Pesa como 90 kilos. Es muy, muy pesado. Pero a la hora de una emergencia nosotros ya vamos movidos por la adrenalina. Entonces eso nos hace a él. Nosotros decimos después, ¿lo otro lo sacamos? O nosotros sacamos a esta persona por este lado. Es la adrenalina la que nos mueve y el ansia después de hacer las cosas bien. ¿Es cierto eso entonces? Que cuando uno está en esos momentos de emergencia se duplica, se triplica la fuerza y es capaz de hacer cosas que normalmente no. ¿Eso le sucede a ustedes las bomberos? Sí, eso nos sucede a nosotros. Uno después, después con cabeza fría, después de la emergencia es que uno dice nosotros hicimos eso o nosotros nos metimos por ahí, caminamos por ahí. Entonces la adrenalina lo mueve a uno. Y eso se siente todos los días cuando uno escucha el timbre dentro de la estación para una salida. ¿Cómo es que se escucha el timbre y luego la salida? ¿Eso cómo funciona? ¿Están todos listos, prestos, no duermen? ¿Cómo es la cosa? Aquí los bomberos no duermen, descansan. Es en la noche. En el día nosotros tenemos una guardia. Guardia que es el que recibe la llamada que es de la central de comunicaciones. Y ahí mismo dicen, si es atención X3, es un incendio estructural. Entonces meten los timbres y nosotros salimos corriendo, sabemos que es un incendio estructural. ¿Qué es un incendio estructural? Porque yo no sé qué es eso. Un incendio en una casa, un incendio en un edificio, un incendio en un centro comercial, en una bodega. Es un incendio dentro de una estructura. ¿Y que los llaman también que para rescatar gaticos, perritos, gente que se quedó encerrada, todo eso? Nos llaman para toda clase de cosas y aunque no lo crea, para atender personas de la calle, enfermas, que nadie quiere atender. Nosotros llegamos, los ayudamos, los auxiliamos y tratamos de que en un centro asistencial los reciban. ¿Qué tipo de personas? Venga, me llama la atención una labor humanitaria que se supone que es para los centros hospitalarios y algunas instituciones dedicadas específicamente a la salud. ¿Lo hacen los bomberos? ¿Cómo que? A ver, cuéntenos algo de lo último que haya hecho en ese sentido. Habitantes de la calle, gente que en algún momento por no comer, entonces está deshidratada, está convulsionando, cualquier cosa. Entonces, la gente, los vecinos ya no saben a quién llamar, entonces nos llaman a nosotros. Nosotros llegamos, le tomamos signos vitales, prestamos los servicios, los primeros auxilios, tratamos de pedir ambulancia y pues casi nunca llegan. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? De pronto, cuando no podemos y es muy urgente, lo transportamos en la máquina y los llevamos al centro de asistencia más cercano. Y como ya nos conocen, entonces los médicos nos lo ayudan a recibir y les prestan la atención. Es decir, que hay indolencia de las instituciones de salud y esas indolencias le tocan a los bomberos. También nos toca eso. O gente, por decir algo, en una casa que un anciano se cayó en un segundo piso. Entonces, vamos nosotros. Una persona que le dio un ataque y no sabe qué le pasa, entonces nos mandan a nosotros porque las ambulancias no llegan. Uy, es una labor. ¿Por qué uno pensaría que los bomberos son solamente para apagar incendios? No, no. Una vez estaba yo en la estación de Alameda, llegó un niño con un casco y una alcancía. Y él llegó a decirle que si nosotros podíamos ir a treparle un pájaro que se había caído de un nido. Y que él nos pagaba. Pues que nosotros nos fuimos a hacerlo. Y era una situación tan difícil, pero igual le metimos el pájaro al nido. Y el niñito quedó contento. Ah, bueno. Son detalles. Sí, sí, cosas así. ¿Cuál ha sido como la emergencia más complicada que le ha tocado? Hay muchas, pero a mí las que más me tocan es cuando hay niños implicados. Cuando hay niños en un accidente de tránsito o en los mismos incendios que se habían afectado los niños. Para mí sí. ¿Se requieren nervios de acero para no llorar y poder hacer ese trabajo? Sí. En estos días estuvimos uno en Santa Elena, un segundo piso. Llegamos nosotros de primera máquina. Mis compañeros empezaron a atacar el incendio. Y cuando me dijeron, no, hay gente atrapada. Y comenzaron a tirar niñitos y los iban a tirar de un segundo piso. La gente asustada lo iba a tirar. Entonces, había un bebé de 10 días de nacido. No me caigan sino en las manos así. Entonces, baje la escalera. Esperen un momento y comenzar a controlarlos para que no tiraran los niños. La gente estaba asustada. Pero no hay una cosa así que tienen los bomberos. Yo he visto en las películas como redonda para atrapar la gente. Cuando cae. Pero en las películas. ¿En Cali no hay ese aparato? En Cali hay uno que está exhibido en la estación central. Ya en el museo. Eso ya es de museo. Eso ya no es práctico y es peligroso. ¿Y entonces qué se hace ahora para reemplazar eso? Pues escalera, súbase, busque salidas. Ese es ese manejo. Pero de que tiren la gente, no. Ah, sí. Porque yo en las películas he visto que la gente se tira. Y son los bomberos abajo con una cosa redonda. Esa redonda. Como un sal. Como no sé dónde saltan los niños jugando. Ese sí existe. Allá en la estación central está. Pero ya lo tenemos en el museo. Bueno, Indira, muchas gracias. Vamos a darle una vuelta en esta máquina a continuación. Listo. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suficientes para conducir una máquina de bomberos y desempeñarme en una emergencia, entonces pues así como a veces uno se siente admirado, alabado por las personas, a veces también uno se siente agredido. Yo personalmente me he sentido agredida por oficiales de policía, por los mismos peatones, por gente que piensa que uno no tiene las capacidades ni las cualidades de los compañeros. Entonces en eso se trabaja. Nos agreden tanto verbal como físicamente. Tuvimos una vez un accidente de tránsito y si no es por mi jefe me pegan, pero por ser mujer. Mucha gente no respeta eso. Colombia se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta la televisión de la gente.